Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. El Michelton Scott confirmó la participación de Esteban Chávez en el Giro de Italia y esto es una gran noticia teniendo en cuenta que hasta hace muy poco ni el mismo corredor sabía si estaba en condición para disputar una gran vuelta de tres semanas. Recordemos que el colombiano, lo último que compitió fue el Giro de Italia 2018 luego lo atacó un virus y todo el resto de la temporada estuvo en para. Hasta ahorita es que está volviendo a competir y bueno lo que fue París-Niza y Volta a Cataluña fueron como los test para mirar en qué condición estaba y bueno ya hicieron la evaluación y hoy salió el comunicado oficial que va junto con Simon Yates de nuevo al Giro de Italia como lo hicieron el año pasado que si recuerdan ganaron la etapa número 6. Ganaron porque llegaron los dos ahí, cruzaron la meta casi que al tiempo, ganó Esteban la etapa y Simon se vistió ese día de líder, ganó etapa y la mantuvo la maglia rocia hasta la etapa 19 cuando ya Christopher Froome hizo su ataque épico a Cod de la Finestra y faltando 80 kilómetros sentenció ese Giro sacándole 20 minutos a Simon Yates que era el líder en ese momento y el segundo que quedó en la general fue Tom Dumoulin a 40 segundos que no lo pudo desbancar, ya dos etapas era imposible con ese triunfo y con semejante tapón que nos regaló Froome se enfundó su único Maliot de Gran Vuelta que le faltaba, ya la colección de 4 de Tour de France, uno de campeón de la Vuelta a España y la rosa, la más hermosa, la del Giro de Italia. Hasta el momento los únicos colombianos que tenemos confirmados son Egan Bernal y Miguel Ángel López, en la medida que se hayan dado la confirmación les estaré también haciendo videos informando, así que activen las notificaciones para que cuando haya noticias del Giro de Italia pues les estaré dando así el reporte oficial. Hasta el momento quienes están confirmados pues de grandes capos Tom Dumoulin y Vicenzo Nibali. Aru es una gran baja porque lo sometieron a una cirugía de una arteria que pues eso estaba impidiendo que el corredor andara en el nivel que siempre ha andado, ya últimamente pues estaba muy mal, no encontraban que era lo que pasaba pero bueno ya determinaron que era una arteria obstruida que debían hacerle una cirugía y está en su proceso de recuperación. Recuerdan que en el resumen final de Vuelta a Cataluña les conté que Bardet sufrió una caída así tremenda en la que se vieron implicados más de 40 corredores faltando 40 kilómetros a meta. Bueno, Bardet sufrió fracturas en las costillas así que el líder del AG2R peligra su participación en el Tour de Francia, aunque aún hay tiempo de recuperar, pues ellos vienen en un proceso de sumar kilómetros y de aumentar también su nivel. Entonces no es tan fácil ahorita una para y más con fracturas pues llegar al punto que se desea, pero bueno, vamos a ver cómo recupera Bardet. Otro que se vio implicado en esa caída con fracturas es el alemán Simon Heschker de 33 años del CCC. Sufrió fractura doble de clavícula derecha y venía de recuperarse de una fractura de codo que tuvo al inicio de temporada en la Vuelta a Murcia. No le ha ido muy bien al alemán con su cambio de equipo del Sunweb al CCC. Así que hay que mandarle mucha fuerza para que se recupere y vuelva a estar en un gran punto porque es un muy buen gregario. Cuando corrió para Tom Dumoulin fue muy bueno ahí en el Sunweb. Otro que también salió con fractura de esa caída fue el español Marc Soler. Fractura de escafoide en la muñeca derecha sin desplazamiento. Hasta el momento el Movistar no confirmó que requería de cirugía, pero sí de tiempo de recuperación. Se salvó de esa caída Richard Carapaz. Él cayó ahí, pero pudo continuar en carrera y no sufrió ninguna afectación que le permita continuar el calendario y seguir en el nivel en el que está. Me disculpan que el domingo se me olvidó mencionar que Movistar ganó el liderato por equipos en la Vuelta a Cataluña. O sea, ya los cables empiezan a cruzarse. El sábado también cometí un error tremendo y es que confundí a los gemelos. Yo tengo un error y es que veo la transmisión sin sonido porque quiero tener como mi propia lectura de la carrera y así mismo sacar mi propio criterio. Pero pues obvio, eso hace que cometo nuevo este tipo de errores. Yo vi Simon en la pantalla y de una lo relacioné con la general. Y el que estaba en la general era Adam y mencioné que Simon estaba segundo. Entonces, bueno, discúlpenme por el error. Gracias a los que se dieron cuenta y me escribieron que esto había pasado y los que no, bueno, qué chévere que no se la pillaron. Pero bueno, igual asumo mi error y les pido disculpas. Y les agradezco a los que comprendieron que errar es de humano y que así como los ciclistas sufren y algunas veces les va bien, pues son humanos. Hay otras en las que no pueden rendir. Lo mismo pasa con esto. Hay que tener una memoria audiovisual para tener el registro de todo. Y este mes de marzo fue bastante movido. 5 carreras, estuve haciéndole seguimiento a 5 carreras. Entonces ya llega un punto en el que se le cruza a uno una etapa del uno, una carrera del otro, una figurita por aquí y otra por allá. Estuvimos en Estrade Bianchi. Si no han visto esos videos, aquí abajo les dejo los links. Bueno, Estrade Bianchi, Tirreno Adriático, París-Niza, Milano-San Remo y Volta a Cataluña. Entonces ya el domingo la casa estaba que colapsaba. Les agradezco infinito. Recuerden cuál es la meta. Llegar a los 10 mil en el Giro Italia o antes del Giro si es mejor. Así que con el apoyo de ustedes compartiendo estos videos y suscribiéndose, sé que lo vamos a lograr. Hasta una próxima. Seguimos en la ruta.